No pudimos ni con la Gran Manet, ni con el Orca, ni con el Alicante, pero este año es diferente. Si hemos ganado al Madrid, podemos con cualquiera. Para ello os necesitamos. Queremos que vengáis a Gal y llenéis el campo. Queremos subir a segunda con vosotros. Vamos a segunda. Yes we can.